Música Buenos días amigos, seguimos en la Universidad del Bío Bío Campus Fernando May Continuamos con el proceso de matrículas Te invitamos a conocer nuevas experiencias de los nuevos matriculados ¿En qué carrera te matriculaste? En nutrición ¿Por qué te gusta nutrición? Porque, mira, soy bailín Entonces mi meta, después que salga la U Es porque quiero tratar de basarme en mi tesis Referir a una dieta de bailarines Hoy para deportistas de alto rendimiento Siempre quise estudiar aquí desde chica Porque me queda cerca, mis papás Y además porque los rankings siempre sale bien evaluada Como institución y sobre todo en la pedagogía Toda mi familia estudia en la Universidad del Bío Bío Entonces por los beneficios que tenemos por nuestros hermanos que están estudiando Y por el tema igual de los aranceles que son más accesibles que las otras distintas universidades Cuéntame cómo conociste la Universidad del Bío Bío y esta carrera en sí Bueno, el colegio la promociona mucho Allá fueron, dieron charlas Y por eso me gustó porque es como súper acogedora La verdad es que quería fonoteología Pero me dijeron que al meterme bachillerato en ciencia Y ser las mejores notas Podía postular a fonoteología el próximo año Pretendo entrar a enfermería Entonces como en realidad me bajaba la nota Y el tema del puntaje Así que esta encontré como la mejor opción para entrar a enfermería Más que una privada Desde hoy yo soy UBB Desde ahora yo soy UBB Desde ahora nosotros somos UBB Desde ahora yo soy UBB Desde ahora yo soy UBB Desde ahora yo soy UBB Cada historia es importante Ven a formar parte de nosotros Motivate a decir Yo soy UBB ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!